Si te vi tu beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, yo veo que estoy intentándolo, mami está damnitándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace pamba. No, 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 no. ¡Súúúú! Si te vi tu beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, mami estoy damnitándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace pamba.